¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 3 Aventura en la Isla. Y acabo de hacer un pequeño jingle para ustedes. Y no sé por qué no me preguntan qué comprar. O sea, simplemente lo compran y a su gusto. Eso no me había pasado, tal vez... no sé. Pero yo no escogí patatas fritas. Yo no escogí patatas fritas porque compraste eso, Nicolás. Yo quería algo más interesante. No contestes el teléfono. Vamos a estar ocupados. ¡Ay! ¿Por qué me salí hasta acá? No, no quería salirme tanto. De hecho, lo que quiero es encontrar a Ellie para... Ah, sigue bailando, es cierto. Para que venga aquí y luego él venga aquí. Y luego se den un apasionado beso a la luz de las estrellas, luna, sol... Ok, del sol poniente y la luna saliente. Ah, eso. No contestes, no contestes. Escúchame, no contestes. No contestes, amigo. Yo sé lo que te digo. ¡Que no contestes! ¡Ah! Miley, ¿quieres saber si...? ¡No! Eres una anciana. Te acabo de ver en la playa. Y te ahogaste... No, no te ahogaste. ¿Sí te ahogaste? No, no te ahogaste. No estoy segura. Vamos a ver. Besar. Besuquearse. Besuquearse. Eso. Y a sacarse una foto. Eso no. Y conjear boletos. No, eso no. Y bañarse en cueros. No, eso no. Y él tiene hambre, pero estaba bailando como nunca. Entonces, ahorita vamos a ir a ver la máquina de... No, ni siquiera sé cómo se llama esa máquina. Pero la máquina es la que dice cosas extrañas sobre uno. Sí, se apuran ustedes dos. Por mientras la busco. Creo que debe estar de aquel lado. Falta que no hayan de esas máquinas. No, es que en el festival de primavera siempre hay, creo. Creo. No, aquí están los puestos. A ver, vamos a pausarlo para evitar lo que no... Ah, estas son. Estas son. ¿Podrían decir cómo se llama? No. Usar con... Nicolás Bora. Y las puedo usar con el otro con el que estuvo bailando. No creo que eso signifique nada bueno, Ellie. Vamos a usarlas y esperemos que diga que somos la pareja más candente de toda la historia de las parejas candentes. Ahí va. Oh, les fue bien porque están contentos. Incontrolable. El inspector del amor no había llegado a entender del todo en qué consistía el amor hasta este momento. ¿Cómo os puede agradecer? Somos geniales, lo sé. Y vamos a usar la otra a ver qué opina. A ver si opina lo mismo. Que no tomen mucho en cuenta esto, ¿eh? Porque en la serie de las cuatro estaciones lo utilicé con las parejas que fueron muy felices por mucho tiempo y nos daban malos resultados. ¿Cómo se llama? El inspector del amor. Así se llama. Lo más. Caramba, qué sensualidad. Permitid al inspector del amor disfrutar de vuestro halo un poquitín más. Ay, inspector del amor. Es la onda. ¿Jamada? Ay, ya no están los jamadas. Bueno, ¿se la pasan en la calle o qué onda? ¿Les pasa? Yo creo que vamos a tener que olvidarnos del lao perro pequeño. Creo. Vamos a buscar. ¿Dónde era la casa? Aquí. Y tampoco está el hogar medina. Ok, tenemos muy mala suerte. Vamos a la casa entonces. ¿Hay algún espectáculo o algo que podamos hacer? Así está el concierto. Está casi por terminar. Habíamos quedado que son matines, pero al parecer ya no son matines. Y por aquí estaba el estadio también. Estadio. Aquí. Estadio. Asiste al juego en dos días a las 15 horas. Eso siempre se me olvida. Bueno, en fin. No puedo hacer nada por ellos. Entonces supongo que lo que podríamos hacer es ir al complejo a ponerle cloro a la alberca. Porque suena como un gran plan para un lunes en la noche. Ustedes saben, vivimos la vida al máximo. Así que vamos a visitar el paraíso de Ellie. Para irle a poner cloro a la alberca. Porque es una misión sumamente urgente y útil. Que sí. Ardor amoroso. No se puede discutir con el inspector del amor. No se puede. Y menos cuando confirma todo lo que ella sabe sobre ti. Ahora toca que Ellie comparta su nueva autoestima con alguien especial. Ay, buen inspector del amor. Uy. ¿Y sí? Estamos ardientes. Ardientes, se los digo. ¿Alguien? ¿Cuándo le prometimos? No prometimos eso. Bueno, supongo que lo hicieron ellos. Porque yo no los mandé a prometer cosas. Andan muy sueltos ellos. Como que se creen que se mandan solos. Pero no, yo mando. Fíjense. Ok, no es cierto. Casi nunca me hacen caso. Vamos, vengan. Vamos a clorar la piscina. Echar cloro. Ah, ¿no teníamos que venir? ¿O sí? Pensé que teníamos que venir. Quitar cloro. Ah, ok. Bueno, olvídenlo. No teníamos que venir. Caramba, qué sensualidad. Esto ya lo había leído. Nicolás Bora quiere ir a otro sitio donde... No. Te vas a quedar aquí, quieras o no. Lo que vamos a hacer es entrar a refrescarnos. Eh... Refrescarse. Y... Eh... Sí. Yo también entre a refrescarte. Para que vayan al baño y nos podamos quedar un ratito más. Y luego vamos a venir a comer esto. Porque nunca he comprado comidas, ni bebidas, ni nada. Vamos a comprarlas. Y vamos a pedir algo en el bar también. Vamos a hacer que Eli lo pida. Aunque se están llenando el hambre, pero no importa. Que engorden. Hacen tanto ejercicio que no importa. Vamos a pedir bebida. ¿Qué les parece? La otra vez pedimos un... Niki Niki on the beach. Y ahorita vamos a pedir... ¿Ese trago insolente de vera suena bien? ¿O qué tal? Un refrescante caribeño, tal vez. Tornado tropical. Amanecer millonetis. Ese. Quiero un amanecer millonetis. En las rocas, por favor. Ok, no es cierto. ¿Ya se refrescaron, porfis? Vamos, que no tenemos todo el día. Bueno, de hecho sí, pero... Bueno, no, de hecho no. Salgan. Pide algo. Qué bueno que pusimos más turnos aquí. Ah, y también quiero poner otra persona de limpieza. No, no te quiero atender, joven. Vamos a pedir una tajada de piña recubierta de chocolate. Eso es nuevo, no lo había visto. ¿Sándwich cubano? ¿Yantetes fritos? ¡Wow! Sándwich cubano. Eso lo quiero. Suena delicioso. Suena fascinante. Suena estupendo. Suena... Y se ve mejor aún. Sándwich cubano, señoras y señores. Calientito. Qué rico. Tengo hambre, la verdad. Y vamos por nuestra bebida. A veces quisiera poder preparar todo lo que preparan en los Sims. Y Ellie se quedó con sus corazoncitos en la cara. Ay, ya está pidiendo la bebida y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Vamos a ver cómo se ve. ¡Wow! Mírenla en su traje de baño. Muy bien, Ellie. Muy bien, señor Aquiles. Que es leer. Que es leer. Que es leer. Eso. Caridad. ¡Pésimo! ¿Cómo crees? Ay. Nos van a arruinar la vida. Ahora nos dio asco. Ay. Tirarse al tobogán. Bueno, tírate al tobogán. Estamos como a un grado. No, a cuatro grados. No creo que la piscina sea muy buena idea, pero lo va a hacer. Y esto no importa. ¿Te estás comiendo eso? Bueno, yo creo que ya es momento que te vayas. Charlar con Ellie. O sea, solo piensa en Ellie. Tomarse una bebida del... No, no, no. Entonces no te vayas. Ven a pedir una bebida. Nos va a ir fatal mañana. Pedir una bebida. Vamos a pedir el especial mejor. Sentarse en la barra. Pedir bebida. Atender. Establecer. No. Pedir bebida especial tutti-frutti. Era eso. Es que hay tantas opciones aquí. Que me confundo. ¡Ay! Miren eso. Se lanzó desnuda a nuestro charquito de agua. Ellie, ve a casa. Reaccionar al baño en cueros. Ay. Yo pensé que iba a reaccionar mal, pero le dio gusto. Vete a casa, Ellie. Deja que Nicolás se quede aquí con la sim desnuda. En el bar de la piscina. ¿Podría darnos un tutti-frutti, por favor? Bien preparado. Yo creo que las especiales sí las preparan bien. Y si no, vamos a tener que correr a cierto sim. Te vas a marchar de aquí. Y no volverás. ¿Está bueno o está feo? Oh, desapareció. Ok, pero creo que está bueno porque no le dio asco. Así que ya eso es un avance. Y vamos a lanzarnos por aquí. Tirarse. No reacciones. Y quiero ver lo de las personas. A ver. Contratar. Establecer turnos. Debe estar en gestión del complejo. Gestionar. Personal. Vamos a ponerle uno calidad alta. Dos calidad media. Creo que nada más se pueden tener tres, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner... Eh, vamos a... Son doscientos. Estamos ganando novecientos. Podremos costear eso. Vamos a poner uno de alta y dos. Dos medias. Yo creo que todavía no es tiempo de tantas cosas. Y vámonos a casa después. Vamos a ver cómo se tira del tobogán. Del tobogán de agua helada. Casi hielo. Son las tres AM. Mala hora. Vámonos a casa ahora sí. Elite. Ya espero que estés a punto de irte a dormir. Porque no. No, en una banca de parque no. Por lo que más quieras. Vamos a seguirla. Del otro lado de la ciudad. Se los digo. Nos encanta estar viajando a otros lados. Y vas a vomitar en tres, dos, uno... Sí. Ve a vomitar. Gracias por nada, señor coctelero. En serio. Gracias por arruinarnos la noche. Pobre Eli. Vamos a esperar que salga del baño. Que se duerma. Y supongo que yo regreso en cuanto ya hayan descansado. Porque no tiene... Muy bien. Es un nuevo día. Eli ya se fue a trabajar. Tuvo que ir un poco cansada. Pero... Bueno. Al menos se divirtió. Espero. En la noche. Y ganamos 763. Por lo que ajustamos. No está tan mal. Así que... Vamos a ir a leer las reseñas. Soy adicta a leer esas reseñas. Es que... Es lo único que me importa. Subir el nivel del complejo. Para ganar muchos millones de simoleones. Piedrolares. Y... De nuevo. No he perdido el complejo. Simplemente los estoy probando. Aquí está. Y... Vamos a... Gestión del complejo. Verbal versiones del complejo. Y... Seguimos en 3 estrellas. En general. No. 3 estrellas y media. Ya subió. Nos dicen que... Buenas patatas fritas. Mandé a mis hijos al buffet. Para tener un ratito de paz y tranquilidad. Pero volvieron enseguida. Diciendo que no había nada que les gustase. No les gusta el dimson. Ni la comida vegetariana. Qué mal por ellos. Creo que nos faltan los postres. Voy a tener que poner otra mesa. Este complejo era... Imposible sentir el espíritu isleño. Deberían poner más árboles y plantas en general. Creo que es lo único que quieren ya. Noté como el suelo se movía. Y al mirar vi que había pasado una cucaracha. Me gustó mucho la comida del buffet de cena. Y... Mimar los jardines. Y definitivamente quieren más plantas. Así que... No nos va a quedar de otra que poner plantas en este momento. Vamos a... Ay, no va a ser aquí. Vamos a poner un poquito más de arbustos. Tal vez unas palmeritas. A ver, ¿cuánto cuestan? 195. Es que son súper caras. Vamos a poner una aquí. Vamos a colocar otra acá. Y vamos a poner otra aquí. Y vamos a poner... Uy, eso está muy grande. Mejor quiero un arbusto. Vamos a poner arbustos aquí en la... En esta otra entrada. Así. Y... Vamos a poner de este lado también. Digo, no está de más. Un poquito de vida verde. Ellos lo piden. Se los damos. Fíjense. Ahí está. Y nos falta uno aquí en la esquinita. Y... Creo que... Nos va a faltar otro. Otro... Aquí. Aquí, dije. ¿No quieres? ¿No quieres ahí? ¿Juego? Ahí. Y otro por aquí. Ese está como salidito. Pero bueno, ahí se va a quedar. Y supongo que podríamos poner más flores. Flores. Todo el mundo quiere flores. Creo. Espero. Vamos a poner unas cuantas aquí. Y esto. Y luego le vamos a poner... Esto. Y luego le vamos a poner... Un poco de esto. Y después le vamos a poner un poco más de esto. Y luego... Nos estamos acabando el dinero en tonterías. Ahí está. Un horrible arreglo floral. Les digo, no se va a quedar así. Simplemente quiero que cumpla... Cumpla con las peticiones de los clientes. Que es lo que más nos importa. Ya luego las acomodaré. Ya no las voy a borrar. Sino las voy a acomodar. Así que no se preocupen. No se preocupen. Todo está bajo control. Se los prometo. Nicolás va a seguir durmiendo el resto del día. Espero que no tenga que trabajar. No. De hecho no trabaja hoy. Así que puede ser un buen día para que se repongan. Y Eli siga halagando a su... A su superior. Que es bastante dinerado. Por cierto. Y si estamos mejorando... Oh, si estamos mejorando bastante. Pensé que no. Tan rápido. Y Lau, perro pequeño, sigue ahí tentándonos. Como siempre. De hecho deberíamos ir a ver... Si está el... Sí, el hogar Medina. Despierta. No necesitas dormir tanto. Puedes regresar a dormir. Ya que vengamos con nuestra mascota. Se acaba de iniciar una barata en Costa Verde. Y librería Rincón de Aliza. No nos interesa. No. Oh, ¿ya no está? ¿Cómo creen? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? ¿Por qué? O sea, yo estoy en toda la disposición de tener una mascota. Se los prometo. Pero no me deja el juego. Y ustedes lo están viendo. No me lo permite este juego. Yo pensé que ya íbamos a tener un perro. De hecho hasta pensé la remodelación. Estuvo bien porque ahora nos entra la cama del perro y toda la cosa aquí. Pero creo que voy a tener que esperar otra vez. Porque... Sí, porque no. La familia Medina se la pasa en la calle. Y la perro pequeño es caso perdido. Entonces tendremos que esperar. Y esperar. Y esperar. Y esperar. Y creo que con esto vamos a dejar este episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un ratito conmigo. Los espero en el siguiente Yo Soy Caro. En el que vamos a esperar a que los Sims descansen un poco para que se repongan. Porque están bastante agotados del día anterior. Entonces los veo en el siguiente. No se lo pierdan. Yo Soy Caro. Me despido. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.